La Fiesta Che chicos, no se ven de la fiesta que hoy, lleven de todos y la pasamos plena. Si, Choban, hace una hocha de tiempo que estamos planeando la fiesta, más vale que la pasamos bien. Si, la verdad, miren la que conseguí. Mirá. No, yo conseguí un pucho nomás, pero guarda ahí para todo. Claro, con eso hace nada. Mirá que me conseguí yo. No, que groso, ¿a dónde la conseguiste? Acá a la vuelta de la escuela es re fácil. No, para mí está bien con los puchos yo. Ay, blanco, esto es lo mejor. Yo te convido ahora porque después me tienen que dar la plata porque yo le gasté un montón a mi viejo. Eso, el bote que hay de tequila que tengo yo, se hace manejar. No me niego. Gracias, Chil. A mi vieja me mata, loco, todo por tu culpa. Esto se arregla fácil. Espero que no me hagan bolonquín, cagoso. ¿Te eraste? Sí. No, en serio la vieron caminando con uno que no es el marido. Sí, parece que es el profesor del gimnasio. No, no, yo también la vi, eh. ¿Vamos, me podés llamar esta? Pará, estoy hablando. Sí. Sí, perdí. ¿Te querés llamar mamá? Pará, hijo. Sí. Bueno, a ver. ¿Vamos a llamar? Bueno, te voy a cortar. ¿Qué pasó? No, ayer me peleé con unos chabones y dijo la otra comunidad que tenés que hablar también. No. Mañana no es imposible, tengo gimnasia y peluquería. Ah, siempre igual, nunca vas. No puedo, hijo. Ni igual me vas siempre, sí, seguro que ni vas. Si tengo tiempo voy. Sí, seguro. Hola, hijo, ¿cómo te fue hoy? Mira, acá no, mañana tenés que ir a la escuela. ¿A la escuela? Sí. ¿Por qué ya no quisiste? Nada, por unos porritos se peleaban con los flacos y después me echaban la culpa a mí. ¿Por unos porritos? Sí. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿Y yo para qué tengo que ir al colegio? Nada, nada, ya te dije, me echaban la culpa a mí, así que... ¿Qué? ¿Con lo que yo pago en ese colegio? A mí ellos me tienen que traer las soluciones, no problema. Aparte, mañana viene el personal trainer. Mira, pasa una cosa, anda, traerle la chiquera, que yo mañana arreglo todo esto con el director. Anda, anda, dale. No, yo me equivo, tranqui, me voy con el auto. Bueno, bueno, anda, hijito, no te preocupes que yo mañana lo arreglo. Buena. Buena. Hola, hijo, ¿cómo te fue hoy en el cole? ¿Qué pasó? No. ¿Qué te pasó en el ojo? Nada, nada, estoy en una pelea con los chicos, no me van a pasar nada. ¿Pero estás bien vos? Mirá cómo te dejaron el ojo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente que voy a ir, pero ¿por qué te pegaron? No, porque iban a hacer una fiesta y ellos querían llevar alcohol y drogas, yo no quería ir y no quería llevarle nada y yo. Bueno, quedate tranquilo que yo lo voy a solucionar mañana, pero mirá cómo te dejaron el ojo. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Bavay. Buenas tardes. Con permiso. Buenas tardes, señora Álvarez Junquillo. La señora Belondi, me parece que tampoco va a ganar. Buenas tardes. Bueno, comencemos. La cité para el día de hoy, porque ayer en el transcurso del día, sus hijos han protagonizado una pelea y después de la misma, buscando cosas por el motivo, les encontramos cigarrillos, droga y alcohol dentro de las mismas. La verdad que esto es absurdo. Que me hagan a mí, acá, a venir al colegio, porque a mi hijo le encontraron un par de porritos en la mochila. Esto no tiene palabra. Y encima, con lo cual que estoy yo, me hacen venir acá. Ustedes tienen que saber una cosa. A mí, yo pago un montón de plata con mi marido para que ustedes lo eduquen a mi hijo. Aparte a mí, ¿quién me garanteza que eso es realmente droga? Y encima ni siquiera lo estaban fumando. Bueno, la verdad que a mí me tomó por sorpresa ayer cuando el nene me contaba. Pero, ¿qué le voy a decir? Nosotros siempre somos de solucionar los problemas en familia, así que vamos a hablar esta noche con mi marido y vamos a ver en qué lo podemos ayudar. Le prometo que esto no va a quedar así. La verdad que me preocupa mucho su bienestar y cómo está él. Así que realmente lo voy a ayudar y con mi marido también, así que que no se preocupe. ¡Qué pena las horas perdidas que dimos de ventaja las copas vacías, mentiras sin barajas, que tus cosas, que las mías y al fin llevarnos nada! ¡Qué pena los pasos en vano, dejándonos de lado los bares abiertos, que no nos acordamos la lluvia sin chapa!